El defensa uruguayo, José María Jiménez, rompió a llorar en pleno partido 5 minutos antes del pitido final este viernes en el estadio de Nisni Novgorod, al ver la derrota inminente de su selección ante Francia por 2 en 0. Lee también, Francia superó a Uruguay y está en semifinales. Los goles de Rafael Barane y Antoine Griezmann marcaron la diferencia entre los dos equipos con lo que Francia avanzó a las semifinales del Mundial y disputará la llave contra Bélgica, que derrotó a Brasil este mismo día en Kazan. Jiménez siendo consolado por Giroud, foto, efe a medida que el juego se acercaba a su conclusión, la decepción que acompaña la salida de la Copa de Mundo venció a Jiménez, que no pudo ocultar sus lágrimas a las numerosas cámaras presentes en el estadio. Usuarios de Twitter, por su parte, mostraron su empatía con el jugador, José Jiménez puede llorar. Dejen de decirles a los hombres que repriman sus emociones, expresó una usuaria, José Jiménez, llorando en pleno partido. A esto se le llama orgullo y amor por la camiseta, y algunos todavía dicen que el fútbol es patear un balón, reza otro mensaje. Laxalt, Giroud y Jiménez tras la finalización del encuentro, foto, efe, José Jiménez y un pequeño hincha lloran en pleno partido, sabiendo que Uruguay estará fuera de la Copa del Mundo. Rompe corazones para el niño ver a su ídolo llorando y para su ídolo no cumplir sus sueños, escribió otro internauta. Mientras que la mayoría de los internautas simpatizaba con el llanto de Jiménez, el exfutbolista y entrenador inglés Gary Neville ha caracterizado las lágrimas del defensa de embarazosas, mientras comentaba el partido en la televisión británica. José Jiménez, a man who would die for his country, a man who's been couldn't be hidden in a moment where he knew his World Cup dream died. Gary Neville's disparaging comments were a fool. Will he try to belittle the English players if they show emotion on the battlefield? Un hombre cuyo dolor no podía ser ocultado en un momento en el que sabía que su sueño de la Copa del Mundo había muerto. Los comentarios despectivos de Gary Neville fueron terribles. Intentaría menospreciar a los jugadores ingleses y muestran emoción en el campo de batalla, se expresó un usuario, no es embarazoso es un sentimiento real, su declaración es embarazosa, Gary, afirmó otro, en esta nota.